Bueno, fuimos convocados por una persona del molino que está ubicado en Ruta 33 y Volver Argentino, que se estaba quemando a frestillo, digamos, es lo que es el descarte del trigo, que estaba ardiendo y bueno, procedimos a sofocarlo con lo que es el carrete de la unidad. ¿Dónde se encontraba? ¿En un silo? ¿En un galpón? No, está ubicado, es una montaña bastante grande, dentro de un galpón. Me comentaba el propietario que, bueno, que por raíz de que la pala mecánica no podía ir a trabajar, hacía del domingo que estaba más o menos ardiendo. En estos casos se trabaja con lo único que tenemos bombero, que es el agua, y trabajar con chorro pleno en el lugar, digamos. ¿Puede haber algún riesgo de reinición de este material, de este frestillo? Sí, sí. El tema para trabajar bien con esto, con lo que es esta montaña así, se trabaja en conjunto con la pala mecánica, que va removiendo y vamos tirando agua. En este caso, digamos, la pala mecánica no estaba y procedimos a tirar agua solamente.